Hola, amigos de whisky. Hoy quiero centrarme en el whisky americano, especialmente en el bourbon. De la misma manera que el whisky escocés tiene las normas que hacen que no cualquier cosa pueda considerarse whisky escocés, el bourbon tiene también sus detalles. Para empezar, debe producirse en Estados Unidos, que quizás es lo más importante de todo. Veréis que en el caso del bourbon no hay un mínimo de edad establecido. De hecho, se comercializan bourbons que han recibido tan solo tres meses. Sí que es verdad que en Europa, para que sea considerado whisky, tiene que haber envejecido al menos tres años, con lo cual el bourbon no suele llegar, suele tener un poco más de edad. El bourbon además es una mezcla de grano, no es como el escocés, que es un whisky de cebada malteada, sino que es una mezcla de grano. Y para ser considerado bourbon tiene que tener un 51% de maíz, que luego es lo que vais a ver que le da esas notas más dulces al whisky. El resto de granos puede ser trigo, puede ser centeno, puede ser incluso cebada malteada, pero es muy importante que el 51% de la cantidad sea maíz. Veréis además que ahora mismo está cambiando un poco la normativa, o al menos está la intención de poder introducir otro tipo de grano, además de la cebada, el trigo y el centeno. Y, por ejemplo, en futuro podríamos encontrarnos con bourbons que contienen una parte de quinoa destilada, por ejemplo. Otro de los detalles más importantes a la hora de producir el bourbon es que se necesitan barricas nuevas de roble. En este caso son barricas de roble carbonizado y eso va a destacar aún más los azúcares del destilado. El bourbon ha de ser destilado a no más del 80% de volumen alcohólico. Luego, en barrica se ha de poner como máximo con un 62,5% de volumen alcohólico. Luego, además, cuando ya pasará la botella, el mínimo será un 40% de volumen alcohólico. Como os explicaba, el bourbon no tiene un mínimo de edad requerida y entonces sí que hay unos detalles que nos permiten conocer un poco más la edad del producto en sí. Por ejemplo, habéis leído en algunos books que se pone Straight Bourbon. Este Straight Bourbon nos indica que el bourbon tiene por lo menos dos años de envejecimiento que no tiene colorante añadido. El uso de esta denominación de este Straight Bourbon no es obligatorio, pero lo que sí obliga es si quieres decir que es un Straight Bourbon, tienes que indicar la edad del whisky a menos que tenga más de cuatro años. Es decir, si encontráis un Kentucky Straight Bourbon que no os pone la edad, tiene al menos cuatro años de edad. Luego encontraréis algunos bourbons americanos que son lo que se llama Bottling Bourbon. En el caso del Bottling Bourbon, lo que significa es que ese bourbon es producto de una temporada de destilación. En Estados Unidos utilizan dos temporadas de destilación, de enero a junio y de julio a diciembre. Entonces, el Bottling Bourbon tiene que pertenecer a una sola temporada. O sea, a lo mejor se ha destilado de enero a junio. Además, lo ha destilado un mismo destilador en una misma destilería. No es producto de mezcla. Eso es lo que hace que sea un poco whisky, algo más artesanal o más craft, si lo quieres llamar así. Y que las botellas de bourbon, que son Bottling Bourbon, son bastante especiales. El bourbon puede producirse en todos Estados Unidos. De hecho, uno de los mayores productores de bourbon, os sorprendería, está en Indianapolis. Pero es un productor, digamos, como al por mayor. Con lo cual, lo que hace es producir bourbon para marcas más pequeñas, marcas blancas que a lo mejor ni conocemos. La mayoría del bourbon en Estados Unidos se produce en Kentucky, sobre todo. Creo que es un 95% que se produce en Kentucky. Y luego, además, en Tennessee. El whisky de Tennessee, que todos conocemos como, identificamos básicamente Jack Daniels. Me ayudáis a mi espalda. El whisky de Tennessee es como un bourbon. Lo que pasa que en Tennessee han establecido una diferencia que, si bien no es obligatoria de uso en la producción de bourbon, sí que es, desde 2013, es obligatoria para definir un whisky americano de bourbon como whisky de Tennessee. Además de lo obvio de estar producido en Tennessee, en lo que se ha protegido con esta armadura en 2013 es el Lincoln County Process. Este es un proceso muy característico de los whiskys de Tennessee. Uno de los que más he usado siempre ha sido Jack Daniels. El Lincoln County Process es un proceso especial de filtración que se realiza en Tennessee, aunque también, como comentaba, lo hacen algunos bourbons. Este proceso lo que hace es que coge ese whisky recién destilado, ese espirituoso blanco, que todavía no se puede llamar whisky, y se filtra o se deja en remojo, con unas partículas pequeñas, unos trozos pequeños de arce carbonizado, que le da unos matices distintos al destilado para luego ya envejecer en la barrica. Ya os digo, esto es desde 2013 o así que es obligatorio utilizar un Tennessee, y de hecho, hablando con el maestro de Jack Daniels, me contaba que precisamente para ellos esto les permitía como reforzar el concepto de calidad del Tennessee whisky. Para los productores de Tennessee, poder utilizar, poder establecer que el Lincoln County Process es indispensable para llamarse Tennessee whisky, lo que hace es que de cara al mundo ellos puedan asegurarse que todos los productos que ponga Tennessee whisky demuestren un nivel mínimo de calidad, no es un sello de calidad. Y por eso están muy contentos de que al final el Lincoln County Process sea un proceso oficializado. Para hablar de bourbon, creo que nada mejor que utilizar este Four Roses Small Watch. Este es un bourbon que se destila en pequeños lotes, es bastante interesante. Esta es la edición que voy a tratar, es la edición de 2016. Normalmente Four Roses Small Watch es un bourbon que ha envejecido entre 6 y 7 años en barrica de roble carbonizada. Como podéis ver, indica lo que comentábamos, es un Kentucky Straight Bourbon. Esta botella la lanzan anualmente, suele tener un coste de unos 80€ en España y la verdad es que es un buen precio, creo, para el producto que es. Four Roses es un claro ejemplo de lo que comentamos, por ejemplo, en el vídeo de la Skylines, que si no lo habéis visto, os dejo la relación a un sitio por aquí, sobre la importancia de la levadura en el whisky americano. El whisky americano sí que valora muchísimo el uso de la levadura y los cambios que puede aportar al whisky. En el caso de este Four Roses Small Watch es súper claro. Veréis siempre que compréis un Four Roses, estas características, que aquí pone, o es 12 años, o BSV 12 años, ¿vale? En este caso es porque este Small Watch está producido con estos tres tipos de whisky. Estos tres tipos de whisky son la receta que utiliza Four Roses. Four Roses tiene dos mezclas, ¿no? Dos mezclas base, la Mashville B y la Mashville E, que lo que hacen es variar en cantidad, la cantidad de maíz o la cantidad de centeno. Para dar distintos matices al whisky, estas dos mezclas bases se utilizan con diferentes tipos de levadura, hasta cinco tipos distintos de levadura. Entonces, es lo que da a estas recetas extrañas. Si ves a la web, os lo explica, o eso significa tal. Pero si lo que hace es que una mezcla sea más afrutada, o una mezcla sea como más especiada, en este caso, las mezclas que utiliza son más frutales, lo que nos va a dar un bulgur más afrutado. En este caso, además, como os he dicho, Small Watch siempre se embotella a seis, siete años mínimo, y este tiene una mezcla de whisky de dieciséis años y dos de doce años. Como podéis ver, el color es un dorado miel, con notas anaranjadas. Es muy, muy bonito. Un toque así naranja. Es que no son bares de naranja y es muy chulo. El nariz es muy afrutado. Son notas intensas de plátano, albaricoques, melocotones, un punto de cereza. Tiene además, pues, notas muy características del burbo, ¿no? Esa nota más dulce de vainilla, de miel, y un toque ligero de roble carbonizado, pero muy suave. Es un whisky con mucho cuerpo, pero es cremoso. Es afrutado. Hay notas de caramelo, de azúcar tostado, ¿no? La fruta, muy presente. El melocotón, la cereza. Hay notas de naranja. El toque de centeno se nota perfectamente con un lado más especiado. Es muy cremoso, muy cremoso. El final es bastante largo, es especiado y tiene un curioso punto de menta. Para mí, este Forros Small Buds es un bourbon fantástico. Si quieres introducirte un poco más en el mundo del bourbon, pero por lo que sea no tienes acceso en España, cada vez son más los bourbons que llegan, pero sí que es verdad que el acceso a veces es un poco complicado. Entonces, este Forros Small Buds lo vais a encontrar fácilmente en tiendas más especializadas o en un club de gourmet de corte inglés, pero no es tan exclusivo como otro tipo de bourbons y la verdad es que es un bourbon maravilloso. Es dulce, es afrutado, es cremoso, es complejo y te aporta un montón de matices. Y bueno, pues ya sabéis, lo probáis y me dejáis en los comentarios qué os ha parecido. Tened en cuenta, como os digo, que es un Small Bud. Yo he captado de 2016, pero seguramente vosotros encontréis a lo mejor de 2017. Aquí a España siempre llegan con un año o dos años de retraso estos bourbons, con lo cual seguramente encontráis diferencias porque la receta será distinta de un año para otro, pero sí que vais a encontrar esas notas más cremosas y esas características que tiene un bourbon. Esto es todo por hoy, espero que os haya gustado y si habéis probado este Forros Small Buds, aunque sea torote, por favor, decidme en los comentarios, decidme qué os parece y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Es lanza!